hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard pérez y hoy les voy a enseñar a crear este texto en 3d de una manera fácil rápida y sencilla ojo sin utilizar la herramienta 3d que ya viene incorporado en photoshop así que te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para que puedas lograr este resultado bueno amigos antes de empezar este tutorial por favor te invito a que me regales un me gusta y si quieres ver más contenidos como este suscríbete a mi canal dicho esto lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo archivo y voy a trabajar con estas medidas en arriba de la parte del nombre podemos ponerlo texto 3d de esta manera la anchura voy a trabajar con 1280 por una altura de 720 en píxeles con una resolución de 300 el color en rgb el contenido de fondo en blanco y le voy a dar en crear como ven se ha creado nuestro documento lo que voy a hacer aquí es crear una acción algo que me ayude a poder generar nuestro texto 3d para esto voy a seleccionar un texto o perdón un tipo de fuente común el cual es el arial en modo regular de esta manera y aquí vamos a escribir el siguiente texto o cualquier texto que ustedes deseen en mi caso estoy poniendo texto para hacer el ejemplo y ahora vamos a irnos a las opciones de acciones para esto nos vamos a ventana y nos vamos a la opción que dice acciones de esta manera como ven acá se van a visualizar todas las acciones que ustedes hayan generado por ejemplo yo ya he generado la acción de texto 3d así que voy a crear uno nuevo para esto voy a crear una nueva carpeta y simplemente voy a ponerle 3d de esta manera no ustedes pueden poner el nombre de su preferencia para esta carpeta una vez hecho esto se va a crear nuestra carpeta y aquí le vamos a dar en este símbolo de más y vamos a crear una acción nueva a esta acción le podemos poner el nombre también de nuestra preferencia en mi caso lo cambiaré por texto 3d de esta manera el conjunto es en 3d tecla de función ninguna el color en ninguno y le damos en grabar una vez que se esté grabando vamos a duplicar la capa texto apretando o haciéndole un clic derecho duplicar capa de esta manera y le vamos a dar en ok ahora lo que vamos a hacer es bajar la capa texto copia hacia abajo para esto nos vamos a capa nos vamos a la opción que dice organizar y le vamos a dar en la opción que dice enviar detrás una vez que hayamos hecho esto vamos a agrandar un poco el tamaño de esta capa o de este texto para esto nos vamos a la opción de edición transformación libre de esta manera en la parte de arriba vamos a cambiarle un solo pixel a cada valor en este caso a la x vamos a ponerle en 701 esto va a variar de acuerdo al tamaño con el que hayas trabajado no por ejemplo el 336 lo voy a cambiar a 337 de esta manera con esto vamos a lograr que empiece a escalarse un poco más grande no más adelante vamos a ver en qué consiste las acciones que estamos realizando aquí una vez hayamos aumentado un solo pixel a cada valor le vamos a dar a esta opción para validar ahora lo que vamos a hacer es darle unas opciones de fusión o estilos de capa en este caso vamos a darle un clic derecho a esta capa texto copia y vamos a la opción que dice opciones de fusión una vez estando aquí nos aparece esta interfaz de la ventana de estilo de capas en la parte de opciones de fusión la vamos a bajar en la opacidad de relleno al 0% de esta manera ahora vamos a activar la opción de bisel y relieve lo cual nos va a dar un efecto de 3d para eso vamos a configurarlo de la siguiente manera en estilo lo vamos a poner en relieve del trazo en técnica redondeado con una profundidad de 400% en dirección hacia arriba el tamaño en 20 píxeles y en suavizar en 0 píxeles en la parte de sombra el ángulo lo vamos a poner en 90 grados vamos a activar la opción que dice usar luz global y en altitud vamos a ponerle 30 grados el contorno de resplandor que tenga esta apariencia de aquí vamos a activar la opción de suavizado en modo resaltado lo vamos a poner en trama con un color blanco y con una opacidad del 80% ahora en la parte de modo sombra lo vamos a poner en multiplicar con un color blanco más o menos ese de aquí estoy trabajando con un código de 6666 no y le vamos a dar en ok la idea es que este color se asemeje al plomo así que ustedes pueden elegir el color de su preferencia ahora vamos a activar la opción de trazo que vendría a ser esta de aquí y vamos a configurarlo de la siguiente manera en tamaño vamos a ponerle en 8 píxeles en posición exterior modo de fusión normal con una opacidad del 100% el tipo de relleno lo vamos a cambiar a degradado y vamos a personalizar vuestro degradado de la siguiente manera el primer color inicial que sea el color blanco y el color del lado derecho que sea un color plomo casi asemejándose a blanco en este caso con los valores de cssc yo estoy trabajando con esta opción de solo colores de web por eso que me aparece de esta apariencia y le vamos a dar en ok bueno ahora vamos a darle también en esta parte de aquí en estilo vamos a ponerlo en lineal vamos a activar la opción que dice alinear con capa en la opción de invertir no la vamos a activar ojo tenga mucho cuidado el ángulo vamos a trabajar con 77 grados y con una escala del 93% estos valores pueden variar de acuerdo al diseño que tú quieras lograr en tu texto 3d así que los datos que estoy colocando acá son referenciales una vez que hayamos hecho todo esto le vamos a dar en ok y vamos a detener la grabación de la acción este icono de aquí y le vamos a dar en detener reproducción y con esto ya hemos logrado generar una acción una vez que hayamos hecho esto ahora sí podemos eliminar nuestros textos que hemos utilizado como ejemplo para esto podemos arrastrar esto directamente hacia el icono de eliminar que se encuentra en la parte de abajo o simplemente podemos apretar la tecla suprimir y con esto estaríamos eliminando los textos que hemos realizado como ejemplo ahora sí vamos a colocar los textos que nosotros deseemos como en el ejemplo es se veía decía te amo mucho así que vamos a realizarlo de esa manera no vamos a escribir te amo un enter mucho no de esa manera la m lo voy a poner en mayúscula para que sea mejor no de esa manera ahora vamos a esconder un poco estado está este cuadro de acciones y nos vamos a ir a las propiedades del texto yo por ejemplo lo he separado esta parte de aquí entre la t y la e si se dan cuenta hay un espacio esto es para que el texto 3d que se va a generar no se junten no para esto ustedes pueden variar lo en esta parte de aquí en la parte de abajo yo le he puesto un valor de 100 y voy a trabajar con el tipo de fuente cooper black de esta manera no este tipo de fuente ya viene preinstalado en sus sistemas operativos así que no hay necesidad de descargarlos ustedes pueden trabajar con el tipo de fuente de su preferencia o con el tipo de letra que deseen no bueno les recalcaba que esa parte de aquí es para separar por ejemplo si yo le pongo en un 5 se estaría juntando no pero yo voy a dejarlo en 100 de esta manera para que haga una separación porque no quiero que el efecto 3d se junte entre las letras ahora sí voy a darle a estas dos flechitas para que se esconda en la tabla de propiedades no ahora sí voy a centrar es un poco al centro un control t para poder modificar el tamaño más o menos ahí estaría bien ahora lo que vamos a hacer es utilizar la acción que hemos generado anteriormente para esto nos vamos nuevamente a ventana acciones de esta manera podemos activarlo también apretando las teclas alt más f9 no una vez que hayamos abierto esta ventana de acciones nos vamos a situar en la carpeta que hemos creado en este caso yo he creado con el nombre de 3d y me voy a situar en la acción 3d no que crea texto 3d de esta manera y en la parte de abajo existen unos iconos como una especie de reproductores no ese de aquí el cual me indica que por realizar una acción en este caso si le doy un clic se va a generar una nueva cap voy al otro y como ven vamos a estar aumentando las cantidades de veces que deseamos para generar el defecto 3d que nosotros deseamos por ejemplo si yo voy aumentando esto se va incrementando lo ideal es que lo duplique es un promedio de 20 disculpen voy a cerrar esto un promedio de 20 a 30 este capas no en la parte de esa parte de aquí donde dice te amo mucho copia aparece la cantidad de veces que estamos duplicando por ejemplo yo voy en la 12 si yo incremento eso va a cambiar al número 13 y así vamos a nosotros a agregar las veces o la cantidad que deseemos no por ejemplo si yo ya estoy llegando a 20 estoy logrando ya más o menos este resultado entonces voy a agregarle unos cuantos más creo que en 24 está viendo uno más 25 y con eso quedaría mi efecto 3d esto va de acuerdo a como ustedes deseen tener su texto 3d como ven he hecho la separación justo para eso no porque si se dan cuenta los bordes ya están empezando a chocar entre sí entonces para eso era la separación de los textos bueno una vez que hayamos hecho esto le vamos a dar a estas dos flechitas para que desaparezca la ventana de acciones ahora lo que necesito es agrupar todas estas capas para que no me genere mucho espacio para esto voy a seleccionar la última capa en este caso la capa copia 25 le voy a dar un clic y voy a apretar la tecla shift y me voy a situar en la última capa antes de la capa te amo mucho en este caso la capa te amo mucho copia y sin soltar la tecla shift voy a dar un clic a esta capa y como ven se ha seleccionado todas mis capas lo que voy a hacer aquí es agruparlo para esto voy a apretar las teclas control más que de esta manera y con esto he creado un nuevo grupo a este grupo le voy a poner de nombre efecto 3d de esta manera ahora lo que voy a hacer es cambiar el color negro que se encuentra de aquí voy a reemplazarlo por un motivo y le voy a generar unas sombras para esto voy a situarme en la capa te amo mucho en este caso el texto que hemos creado y le voy a dar un clic derecho opciones de fusión ahora vamos a activar la opción que dice trazo de esta manera lo voy a recorrer esta ventana hacia un costado para que podamos ver qué resultados está generando en trazo voy a trabajar con un tamaño de 8 píxeles en una posición en exterior en modo de fusión normal con una opacidad del 100% en tipo de relleno lo voy a dejar en degradado tal como hemos configurado anteriormente elegido en línea el ángulo en 77 grados y en una escala del 93% ahora vamos a activar la opción de sombra interior que se encuentra en la parte de aquí y vamos a configurarlo de la siguiente manera en modo de fusión vamos a ponerlo en multiplicar con un color negro la opacidad al 100% en un ángulo de 90 grados y vamos a activar la opción que dice usar luz global en distancia voy a trabajar con 9 píxeles en retraer con 0% y en tamaño 6 píxeles la calidad el contorno esta imagen que aparece aquí no vamos a activar suavizado y el ruido lo vamos a dejar en 0% les quería recalcar que los valores que estoy colocando lo pueden variar de acuerdo al resultado que ustedes quieran tener dicho esto vamos a activar la siguiente opción superposición de motivo vamos a activar esto y por defecto ya me ha cargado un motivo que yo he seleccionado si yo le doy a esta flecha de acá me va a aparecer los motivos que nosotros tengamos no por ejemplo en mi caso hay árboles si yo le doy a esto va a cambiar de esta manera ahora si yo le doy en hierba por ejemplo puedo cambiarla a esta y de esta manera no y así nosotros vamos a poder escoger el el tipo de motivo que deseamos no yo tengo este tipo de motivo aquí en la parte de abajo donde dice motivo esta de acá y con esta de generado no es defecto pero el ángulo lo dejado en el 0% con una escala del 27% en modo de fusión normal con una opacidad del 100% si este motivo te agrada y quieres utilizarlo hazmelo saber en los comentarios para que yo te pueda pasar el link y lo puedas utilizar totalmente gratis bueno me quedo con este tipo de motivo y le voy a dar en ok ustedes pueden utilizar el motivo de su agrado o de su preferencia no ahora lo que voy a hacer aquí es darle una especie de sombra para esto voy a duplicar esta capa clic derecho duplicar capa o si no podemos hacerlo apretando las teclas control más j cualquiera de las dos opciones son valios una vez que hayamos duplicado esta capa le voy a dar un clic derecho y voy a eliminar el estilo de capa no borrar estilo de capa y con esto he borrado todo este los estilos que le hemos generado para esto esta capa la voy a bajar debajo de la capa efecto 13 en este caso del grupo 3d no y aquí le vamos a dar unas sombras para esto voy a duplicar esta capa tres veces voy a hacerlo apretando las teclas control más la tecla j no 1 2 en este caso ya hemos logrado tres capas en este caso era solo duplicar dos disculpen si he mencionado anteriormente duplicar tres veces bueno dicho esto me voy a situar en la última capa o la tercera capa de de la de estas que hemos duplicado y le voy a dar un clic derecho a la opción de opciones de fusión aquí vamos a trabajar con la opción de sombra paralela y para esto voy a situarle estos valores a esta sombra en modo de fusión multiplicar con un color negro la opacidad vamos a dejarlo en un 75 por ciento el ángulo en 90 vamos a activar vamos a activar usar luz global la distancia voy a trabajar con 6 píxeles con una extensión de 20 por ciento y con un tamaño de 25 píxeles de esta manera la calidad vamos a trabajar con este con esta imagen de aquí o esta apariencia aquí el ruido en 0 por ciento y le vamos a dar en ok ahora nos vamos a ir debajo de esta capa en este caso la segunda que hemos duplicado un clic derecho opciones de fusión y vamos a trabajar también con sombra paralela aquí no vamos a cambiar nada solo vamos a cambiar la opacidad y lo que vendrá a ser en los valores de distancia extensión y tamaño en este caso la opacidad voy a trabajar con un 63 por ciento la distancia voy a trabajar con un 45 45 píxeles en este caso la extensión en 12 por ciento y con un tamaño de 60 píxeles y le voy a dar en ok ahora voy a trabajar con esta de aquí un clic derecho opciones de fusión voy a activar la opción de sombra paralela y voy a trabajar con estas valores no la opacidad voy a trabajar con un 37 por ciento en distancia con un 93 y disculpe voy a modificar lo he apretado enter lo siento disculpe ahora sí voy a seguir cambiando los valores en extensión 12 por ciento recuerden que distancia lo coloque en 93 extensión 12 por ciento tamaño lo voy a dejar en un 72 con un tamaño de 72 no y una vez hecho eso le voy a dar en ok todo esto lo voy a agrupar de esta manera y un control g ahora lo que vamos a hacer es mover un poco las sombras para esto un control t en el grupo que hemos creado y vamos a moverlo hacia el lado derecho para que las sombras de alguna otra manera estén debajo de las letras no vamos a dejarlo ahí y un enter para validar bueno vamos a cambiar un poco el fondo para esto voy a apoyarme de mi herramienta bote de pintura y voy a seleccionar un color plomo más o menos este de aquí y voy a desactivar este candadito que se ha creado en la capa a fondo de esta manera y ahora sí utilizando la herramienta bote de pintura le voy a dar un clic y con esto estaríamos logrando este resultado vamos a cambiar de un poco a más claro creo que está en un color blanco no a ahí está más o menos y esto va a depender de cómo quieran su resultado no yo lo voy a dejar ahí espero que este tutorial ha sido de gran ayuda si fue así por favor regálame un me gusta y si tienes alguna duda o consulta hámelos a ver en los comentarios para que yo te pueda ayudar y si quieres ver más contenidos como este suscríbete a mi canal mi nombre es richard pérez y me despido hasta otro vídeo hasta la próxima